Y continuamos hablando de fútbol, en este caso hablamos de fútbol femenino, segunda división, bonito partido el que se vivió en el Jerónimo de la Morena en la tarde de ayer domingo, en un duelo de lo más igualado, victoria importantísima del Dinamo Guadalajara por cuatro goles a tres frente a la lóndiga, equipo de Leganés, una lóndiga que le precedía en la tabla y que después de la victoria ha conseguido descenderle un puesto. A día de hoy el Dinamo Guadalajara es cuarto en la clasificación con 26 puntos a tres del tercero, el Atlético Féminas, a seis puntos del segundo que es el Canillas y ya muy lejos con 38 puntos el primero que es el Madrid femenino. Están viendo los goles de un partido vibrante, tres tantos de la internacional guatemalteca Ana Lucía Martínez que hacía el primero, posteriormente con dos tantos de Luqui, el primero ya lo han visto, el segundo en este error defensivo. Se ponía uno a dos el equipo de Leganés pero ya en el segundo periodo iba a venir la reacción del Dinamo femenino. 2-2, minuto 47, de nuevo Ana Lucía Martínez que celebraba así el tanto con sus compañeras y esta va a ser la jugada del 3-2. Penalty sobre Seila no duda el colegiado y la propia Ana Lucía Martínez con un polín de fortuna después del primer rechace de la Cancervera de la Alhóndiga hacía el 3-2. El equipo de Leganés no iba a bajar los brazos y con este golazo hacía las tablas en el 49, 3-3 en el 65, el 4-3 en el 71 de chispa después de este error defensivo, 4-3 que sería definitivo. Insistimos, cuarto clasificado se queda el Dinamo, un Dinamo Guadalajara que en la próxima jornada visitará al Parque Sol.